El día de ayer miércoles se llevó a cabo la misa a Crismal, el objetivo, entre otras cosas por supuesto, es la renovación de los votos sacerdotales. Cumpliendo con la tradición, este miércoles la jerarquía católica local celebró la misa a Crismal, en la que bendicen el aceite u óleos que serán ungidos, por ejemplo, a los nuevos bautizados. El signo externo en toda unción será el aceite, pero la gracia interna siempre será el Espíritu Santo, don por excelencia para la salvación. La celebración religiosa la encabezó el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, en la Basílica del Roble, ubicada en el centro de la ciudad. Esta misa de los santos óleos es algo así como la obertura de una gran sinfonía, anuncia todos los temas que escucharemos en el triduo pascual. La ocasión es también para la renovación de los votos sacerdotales, en la arquidiócesis local se cuenta con 700. Pero también, hoy de modo especial, los ojos de nosotros, obispos y presbíteros, que hemos recibido de Jesús el regalo del sacerdocio, sabemos que este altar es la razón de ser de nuestro ministerio. Los santos óleos se repartirán entre 420 parroquias locales para sus celebraciones durante todo un año. Noticieros Televisa